Manqueo, manqueo, manqueo hombre, ya estáis borracho de nuevo, mi plata me ha costado, y tu casa por viejo, tu casa, no me digáis que no te avisé, nadie te obligó a firmar, que tienes plata, y yo te la tipo, ahora si no tenés con qué devolverla, con tu propiedad tenés que responderme, ¿no es cierto Julián? Antes, ante el notario fue el compromiso, Pedro Gutiérrez, mi amigo, soy amigo tuyo yo, mi amigo Pedro Gutiérrez, espérate un tiempo más, que en dos años, solo de gracia estuve, primero fue que el hueco, que el trigo, no alcanzó la modidez, la epidemia botó mis ovejas, Pedro, por eso hice el trato contigo, amigo, pero eso fue el año pasado, pero eso fue el año pasado, manqueo, ¿qué pasó ahora? Cosas de lujo parecías, fue el huecú, el huecú que metió el gusano en el trigo, quitó el salmón de los ríos y acabó con mis animales, fue el huecú, Pedro, mala suerte nomás, pues viejo, pura mala suerte, Mi familia es antigua, toda gente cumplía, Pedro, y limpia, amistosa con los chilenos. Yo responderé lo que te debo, amigo, yo responderé lo que te debo, ya te esperé mucho tiempo, ahora tomo lo que es mío, los papeles están en regla, No hay más que hablar, ah, manqueo, que me debes más de lo que valen estos terrenos, así que por ser tú mi conocido nomás, no te mando a la cárcel, mierda. Dame seis meses, Pedro, te lo devuelvo todo, dame seis meses, no, si no es ahora no me sirve, No me enojíes, Gutiérrez, que soy mapuche viejo, y puedo vengarme. La venganza del viejo, ¿no es cierto, Julián? No asusta ni al conejo, pero yo no soy viejo, Gutiérrez, suéltame, carajo. No, 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 viejo, ya van. Si te las dais de cachito. Si te las dais de cachito, viejo. Vale, le pido al Julián que le pegue un par de tiros y nos deja tranquilitos. No seas duro, viejo, no seas duro. El mal rico vive poco, solo como la luna. Da un mes, viejo.